Muy buenas tardes y bienvenidos a Navarra en 7 días. Comenzamos el repaso a la actualidad con el tema que sin duda ha marcado y está marcando gran parte de la agenda informativa esta semana. El temporal que azota la comunidad ha llegado para quedarse. La primera gran borrasca de este 2015 comenzó con lluvia que provocó grandes caudales, caudales extraordinarios en los ríos navarros durante el pasado fin de semana. Unas crecidas que han dejado muchos daños materiales y que desgraciadamente también le han costado la vida a un vecino de los arcos. Vamos ya con el repaso cronológico de esta primera etapa del temporal. La fuerza del agua y de los ríos navarros mostró esta semana su cara menos amable. El viernes 30 de enero máxima expectación la vívida a orillas del río Ulzama su paso por Villaba. Los vecinos de la zona se movieron entre la admiración por la fuerza del agua y el temor ante las posibles consecuencias del desbordamiento del río. Por ejemplo en este taller próximo temieron volver a revivir las inundaciones del pasado 2013. De la manera que viene el río, como siempre, preocupados. Esperemos que no sea como la última vez, que ya es para pensárselo otra vez el abrir el taller. La preocupación en las cercanías del río se extendió tan rápida como el agua y en la urbanización de Martiquet tampoco apartaron la vista del río. En cuanto venga un poquito más de agua, de cauce, el puente hace efecto de presa porque tiene una vega de un metro treinta a un metro cuarenta y subirá aquí en muy poco tiempo como siga este caudal. En 2013 el agua alcanzó el metro y medio de altura en su casa, pero ese día también el río Arga fue ganando terreno y a media tarde el agua llegaba hasta la calle del barrio de La Magdalena para el disfrute de los curiosos. Salva vidas, porque vivimos ahí al lado del río, igual se sobra ahí. También se salía metros más abajo en el parque del Runa donde la curiosidad llevó a estas dos mujeres a arriesgar más de la cuenta. Ya al día siguiente los patos no fueron los únicos que tuvieron que hacer maniobras. También muchos vecinos, por ejemplo en la Rochapea, sufrieron un poco para poder entrar en casa, aunque afortunadamente las medidas de contención instaladas en muchos portales no fueron necesarias. Tenemos las compuertas puestas, pero ni toda la anterior inundación con las compuertas entró y nunca te terminas de fiar. Yo además tengo un niño con el carrito, tienes que pedir ayuda para subirlo, es un poco jaleo. Me ha hecho falta, menos mal, parece que estaba controlado. Algo peor fue la situación en zonas como Villa Bahuarte, aquí el río Uzama también anegó las zonas próximas a Socauce. Ayer salí aquí, siempre, pero por mucho salía, ya ve todos los cacharros que hay aquí, allá abajo atrás aún más, pero igual los metros más, pero ahí tenía mucho peligro. Pero las peores paradas en el área fueron ellas. Las huertas de la urbanización Martiquet vieron como el agua destrozaba parte importante de los cultivos. Poco a poco la alerta por inundaciones en Pamplona desaparecía. Y la reunión entre la Agencia Navarra de Emergencias y el consejero de Interior, Javier Morras, trasladaban al sur de la comunidad el aviso. Localidades en la ribera como Funes y Castejón o Estella, en la zona media, se vieron también afectadas por el agua caída durante las últimas horas. Estamos acostumbrados, como todos los años pasa lo mismo. Tengo entendido que ha habido ya circunstancias similares y creo que peores. Sin embargo, el EGA llegaba con mucha fuerza. Algunos vecinos de la zona no daban crédito, se asomaban a la ventana y podían tocar casi el agua. La gente que está en la zona de la calle Mayor y esa zona sí que tienen problemas porque hay muchos subterráneos y sí que ahí suele entrar enseguida el agua. Ya se estaba viendo la zona del puente del Azucarero, cómo iba subiendo y bueno, suele ocurrir, no con mucha frecuencia, pero ocurre en Estella. Fue precisamente en esta zona del puente de la Azucarera donde se registraron un mayor número de incidencias en la ciudad de Lega y es que ni siquiera los más habituales a circular por el río se atrevían a zambullirse. Ni los propios patos se atreven a meterse en el cauce porque no solo es la gran cantidad de agua que baja, sino a la velocidad a la que lo hace. Mucho caudal y con mucha fuerza también en la ribera de Navarra donde el Ebro cobró protagonismo entre los vecinos de las localidades por las que discurre. La preocupación ahí está, el tema es, no sé, si llueve o no llueve arriba y el tema este, pero bueno. Si baja mucho agua el Aragón a este lo frena y entonces se sube para arriba. Eso es lo que nos preocupa también, el Aragón. Por ejemplo, Castejón vivió muy de cerca esta crecida que obligó a cortar la Nacional 113 al tráfico a partir del kilómetro 75. Pues muy mal, aquí tenemos un calvario con el río Ebro. Siempre en cuanto hay un pelín de agua arriba, echando este se cierra la carretera. Si aquí amurallamos, en todo el amurallamos, en todos los sitios ponemos murallas, hasta el Mediterráneo no pueden llegar las murallas. Las señales de tráfico se quedaron pequeñas frente a la fuerte corriente que anegó también terrenos de cultivos destinados, entre otros, a Alfalfa. Los agricultores de la zona resignados aseguraron que la historia se repite cada año. Entonces esto es bueno, te estropea la cosecha que está en curso, eso sí, pero al final lo que aporta es riqueza. No se pierde todo, yo creo que no, no porque el agua, ya hicimos unos sangraderos y se nos escapara el agua por aquí, ¿verdad? El Ebro tira mucho y aquí para abajo tira mucho, pero no obstante, es zona de extensión, esto tiene que estar para que extienda el agua. El nivel del Ebro a su paso por la localidad Navarra superó los 7 metros 25 centímetros y se registraron más de 2.000 metros cúbicos por segundo. El lunes de madrugada la alerta llegó a Fontellas. Como consecuencia saltaba algunas motas anegando campos de cultivo, pero por fortuna los diques aguantaron la presión del agua. No ha reventado el dique, pero ha salido por encima del dique, pero el dique aguanta. Y ahora ya que está un poco más de bajada, las marcas que se han hecho han bajado como 15 centímetros ya, entonces yo creo que el peligro ya ha pasado aquí. Alguna finca se ha inundado, pero no ha habido daños grandes. Donde no aguantaron fue en Buñuel. En esta localidad se rompieron hasta 2 kilómetros de diques. Se inundaban también campos de cultivo, pero por fortuna no se lamentaron daños en el casco urbano como sucedió en 2003, porque el ayuntamiento había reforzado por su cuenta el dique que lo protege, un hecho que le costó la pertinente denuncia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nosotros nos pusimos a arreglar las motas, más o menos para igualarlas, porque había zonas más bajas y zonas más altas. La sorpresa nuestra fue que vino el de Confederación y nos denunció. Cuando ellos tampoco han querido actuar dentro de las motas, que es para salvar a la población. Si no hubiéramos actuado nosotros, probablemente tendríamos el agua dentro del casco urbano. En Tudela se inundaba parte del casco antiguo por rebosamiento del alcantarillado, aunque por fortuna policía municipal había desalojado de coches el garaje afectado. También se inundó la zona inundable del aparcamiento junto al Ebro y la parte baja del Paseo del Prado. Peor suerte, corrieron en Milagro, donde el consistorio solicitara al Parlamento la declaración de zona catastrófica tras verse afectados unos 150 agricultores y otros 30 empleados de una yeguada. Hasta la zona se desplazó el consejero José Javier Esparza para reunirse con los ayuntamientos más afectados. Sin duda, la peor cara de un temporal, que además en Navarra dejó una víctima. Un hombre de 70 años fallecía arrastrado con su vehículo en el río Drón, en Los Arcos. Unas intensas precipitaciones, lo acaban de ver, que llegaron también a partir del domingo en forma de nieve. Una nieve que se ha dejado ver en muchos puntos de la comunidad y que ha llegado acompañada por una ola de frío siberiano que ha desplomado los termómetros y con ellos la cota de nieve. Unos días gélidos que nos están dejando estampas de postal, pero también los típicos problemas que conlleva el hielo. La segunda fase del temporal se adelantó 24 horas y sorprendió el domingo por la mañana. La cota de nieve se desplomó hasta los 300 metros, por lo que buena parte de la comunidad quedó teñida de blanco. Una nieve que sepultó el Tercio Norte. Domingo complicado también en las vías navarras, señales de tráfico completamente desaparecidas y carreteras, autovías y autopistas como la AP15, que solo se intuían por los quitamiedos. Las principales arterias de la comunidad se cerraron y abrieron al tráfico de manera intermitente durante la jornada. Una nieve que provocó el vuelco de este camión en Imarquain y muchas salidas de vía. 130 máquinas comenzaron a trabajar a destajo, también en la capital navarra. En Pamplona, en el cuarto de estar de los pamploneses, pocos valientes se acercaron a la Plaza del Castillo desafiando a la nieve. Tras la nevada ya el lunes, los operarios se afanaron desde las 7 de la mañana en limpiar las calles. Pues quitar de los pasos de peatones, un poco lo que podamos y echar un poco de sal y ya está. Los que tuvieron que ir a trabajar con coche tuvieron que armarse de paciencia. Sí, sí, es normal, así no puedes correr, así tampoco. Mucha paciencia, sí, y hay que actuar con mucha cabeza. También los peatones en un día duro. Mal, mal, mal. Por ahí hay sitios que se resbala. Mira, acabo de comprármelas porque venía chirriadica. El lunes muchos optaron por pasarlo a resguardo, mientras en el Roncal la nieve les enterró hasta la cintura, aunque en lo peor del temporal se trasladó incluso hasta el interior de las casas. Cerca de 2.000 personas pasaron buena parte del lunes sin luz. La alcaldesa de Ustarros reclamó una mayor previsión. Siempre lo mismo, falta de luz, las carreteras, si no, desatendidas tarde, en algunos momentos. El elevado riesgo de aludes obligó a cerrar varias vías secundarias en el norte. En Tierra Estella la nieve apareció el martes por la tarde, tras unas horas de tregua. La autovía del camino se colapsó por una nueva tormenta de nieve que sorprendió a los conductores. Tres camiones quedaron cruzados y las retenciones duraron horas. Según el gobierno, no hubo avisos de alerta por parte de la EMET. Parece ser que se aplicaron los protocolos previstos en esta materia. Y sí que se da, además, en este caso, la circunstancia de que no constaba ninguna alerta de los servicios de la EMET. A pesar de no constar ninguna alerta, se pudo reaccionar en un par de horas poniendo en marcha todos los protocolos que tienden al restablecimiento de las condiciones de tráfico y de seguridad normales. La nieve del martes dio paso el miércoles al hielo en zonas como Villatuerta. Difícil caminar y complicado también circular en coche. He hecho mal, mal. Y eso que tengo las ruedas bastante nuevas, eso, y para ahí, bien. Pero mucho hielo. Así estaba el polígono Mercatondoá de Estella. Toda la calzada era una placa de hielo. En esta empresa de grúas amanecían tras una larga noche. Sí, sí, porque como cayó todo de golpe, pues se quedaron todos en la carretera. Y hoy a las mañanas con el hielo te toca más ir a las carreteras locales. El miércoles se unió al temporal la ola de frío siberiano que junto al viento provocó que la sensación térmica fuera aún menor. Las bajas temperaturas trajeron importantes heladas. La mancomunidad de la comarca de Pamplona hizo públicas recomendaciones como vigilar las instalaciones de agua que estaban a la intemperie o hacerse con válvulas con termostato de fácil instalación. Pero existen otras indicaciones que por la experiencia algunos ya conocían. Sí que es bueno que haga todo lo que dicen, pues dejar un poquito correr el agua para que al correr no se congele. Siempre intentas tener todo bien cerrado y a punto para que no pase nada. El jueves y el viernes la nieve regresó a la cuenca de Pamplona ya con todos los dispositivos preparados para actuar. Lo que se está haciendo es poner todos los medios a disposición del gobierno de Navarra, ejecutar el plan de emergencia. Está claro que estamos teniendo unas condiciones meteorológicas peores de las previstas y más largas de las habituales en nuestra comunidad, pero actuar con todos los medios que tenemos en estos momentos a nuestro alcance. Además de la limpieza con quitanieves, los camiones se centraron en esparcir sal para evitar las placas de hielo. Desde primera hora de la mañana en el depósito de Landaven se abasteció a los camiones. El dispositivo está alerta ante cualquier imprevisto que pueda acontecer. Entonces cargaremos los quitanieves con una mezcla de sal y plurio cálcico, que es más efectiva para bajas temperaturas. Días complicados también para todos aquellos que trabajan a la intemperie. Cuando la oficina está en la calle, el frío es algo inevitable y no quedó más remedio que ingeniárselas para afrontar duras jornadas. Pues abrigo, forro, forro, otro forro y otro forro. Pues pantalón, debajo otro, guante, gorro, bufanda, 2G6. Un frío que se intensificó por culpa del viento. Rachas de hasta 100 kilómetros por hora que hicieron difícil dar un paso en la calle. Está horrible, estamos cenando. Pues mira, hoy es el día peor, creo yo, de todo el invierno este. Mucho frío, sí. Unos días que se recrudecen para quienes lo han perdido casi todo. Con una estufa de leña, sí, está muy frío y ahora vinimos para coger un poco de dinero de las perindos para compramos con él a mi hijo. En el taller de transeúntes algunos encontraron comida caliente y cena. Pues hace frío, la verdad, hemos pasado la noche en el albergue. No hay un cubierto porque si no te mueres de frío. Los ayuntamientos de Navarra no ponen límites estos días de intenso frío a la estancia en los albergues de transeúntes para que nadie tenga que dormir en la calle. Cualquier persona que se encuentre en Tudela sin hogar, tanto sea transeúntes o se encuentre en Tudela, puede acudir y puede permanecer los días que haga falta, pero nadie tiene por qué dormir en la calle. Mientras, Cruz Roja apoya a las personas mayores con la campaña Ola de Frío, en la que además de darles consejos útiles por teléfono, captan a personas que sufren pobreza energética. Hace un seguimiento de esa persona y le ayuda, sí, económicamente, a que pueda tener una calefacción. Las previsiones apuntan a que esta ola de frío polar ha llegado para quedarse al menos hasta el próximo martes. Y el pasado jueves, los empleados de Faurecia recibieron de manera inesperada la peor de las noticias. La planta, con 191 trabajadores, cierra por falta de pedidos por parte de Volkswagen y Opel, sus principales clientes. El próximo viernes, los sindicatos se reunirán con la empresa en busca de la mejor solución para los empleados. Faurecia ha perdido dos contratos muy importantes que tenía con Volkswagen y Opel y que la empresa calcula que supone el 70% de la producción. Ante esta bajada ha decidido el cierre, algo que los trabajadores no esperaban. Pensábamos que iban a ser algunas medidas de bajar salarios, de prejubilaciones. Pensábamos que los tiros podían ir por ahí, pero nunca pensábamos que iba a ser un cierre de actividad. Lo que le hemos trasladado a la empresa desde el gobierno es que intenten la mayor recolocación posible de sus miembros, que tienen posibilidades. La empresa está muy positiva en esta materia. La multinacional tiene plantas repartidas por varios países y desde el comité se reclama que se derive trabajo a la planta de Burlada, que emplea a 191 trabajadores. Tiene suficiente trabajo como para darnos, pero es más cómodo y es más rentable llevarse el trabajo a Polonia u otras plantas, donde económicamente no se puede competir con ellos. Pero tenemos otros valores. Es una planta que lleva muchos años perteneciendo a la multinacional. Hasta hace tres años siempre habíamos dado beneficios. Desde el comité descartan ya que las recolocaciones en plantas de la firma puedan alcanzar a todos. Estaremos hablando puede ser de un 20-30% como mucho de la gente. Al final estamos hablando de 150 personas que se pueden quedar sin ningún tipo de trabajo. Los sindicatos esperan unidad de los trabajadores en la lucha que se les plantea a partir de ahora. Tienen intención de reunirse con los grupos parlamentarios para exponer su situación, mientras critican la postura de la empresa. El corazón lo tienen de hielo y durante 37 años ha dado beneficios. Y durante tres años hemos estado en una situación de pérdida, pero no una pérdida fuerte, sino una pérdida más bien leve, poniendo a los trabajadores encima de su paro, de su dinero, para intentar salir de la situación y parece ser que no agradecen absolutamente nada. Según marca la ley, hay un tiempo mínimo de negociaciones que es de un mes para ejecutarse el cierre, que puede ser prorrogado. Es un jarro de agua fría en pleno invierno. Ayer nos dieron la solución, el bombazo, pero hoy han dado de cerrar la empresa y a ver lo que pasa. Muy difícil. Las sensaciones, la verdad, es que son un poco malas. Así definen la situación algunos de los 191 trabajadores de la factoría Faurecia, tras asistir a la primera de las asambleas entre comité y empleados. Y lo único que pedimos es seguir haciendo lo que sabemos hacer de toda la vida, trabajar. Se ha tratado todo, entonces ahora no sabemos ni lo que va a pasar, ni lo que van a hacer, ni nada de nada. Y ahora, pues, seguiremos en guerra con ellos, ya lo que pasa. Algunos llevan incluso más de 30 años trabajando en la planta, casi tocando la jubilación. Ahora, laboralmente, les toca volver a pesar de cero. Nosotros ya somos un poco mayores, pero hay gente con familia de tres hijos, cuatro, un solo empleo. Y esto realmente nos da rabia. Yo llevo aquí 30 años trabajando. Claro, yo estaba a punto de jubilarme ahora. Y ahora, con el pan que tenemos, pues, igual, yo qué sé. Diferentes historias truncadas por la sombra de la incertidumbre de los trabajadores de esta planta, que además instan a sus compañeros a no cruzarse de brazos. Hay que pelear al fondo para defender los puestos de trabajo y luchar todo lo que se pueda. Que es que, al final, lo que luchamos es por el pan de nuestras familias. De aquí hasta el viernes no vamos a tener muchas movilizaciones, porque más o menos es la ley la que lo marca. Pero este mismo viernes se producía una, la improvisada protesta de los trabajadores a las puertas de la fábrica en el polígono Mugazuri de Burlada. Y vamos ya con noticias más amables, porque el premio de empresario del año en Navarra ha sido en esta ocasión para una familia entera. La de los hermanos Marín Fuentes, que están al frente de la empresa Aceite Sursante. La firma ostenta la cuarta posición en el ranking de mayores empresas exportadoras de aceite en toda España. Fueron el pasado martes el centro de todos los focos. Bueno, en realidad llevan más de 40 años sin salir de ellos a fuerza de trabajo. Cada día es un amanecer nuevo y hay que estar en la brecha y tomárselo con ganas para unos días que son buenos, otros días son malos y continuar. Después de siete nominaciones a este premio de mejor empresario que concede la revista Negocios de Navarra, a la octava por fin, y de entre 18 candidatos más, los hermanos Marín Fuentes de Aceite Sursante fueron reconocidos como tal y lo hicieron extensible a todos sus colaboradores. Queremos hacerle transmitir este premio a nuestros colaboradores. Hay colaboradores que tenemos con nosotros que llevan más de 30 años. De verdad, es para aplaudirlos. De verdad, fantástico. Otros muchos menos, muchos menos años, pero constantes, 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 que son más hurtantes que nosotros. De ese modo han conseguido ubicar Navarra en el mapa del futuro. Hay 7.000 millones de habitantes por el mundo. Hay 202 países. Nosotros ya estamos en 50, pero hay que seguir machacando el mundo. Y aspiran a seguir conquistando cada día más fronteras. Enseguida la exportación va a ser ya más del 50% de lo que es nacional, pero tiene que ser el 70, el 80, el 90% de lo que es nacional. Todo ello con la constancia y el duro trabajo por bandera. El éxito de Aceite Surzante ha sido la constancia, el esfuerzo, el sacrificio y no morir en el intento. Su legado poco a poco lo van recogiendo también sus hijos, que son la garantía de la pervivencia de este negocio familiar que comercializa cada año más de 100 millones de litros de aceite. Además, en el acto se reconoció el trabajo de una decena de empresas navarras que han logrado seguir creciendo a pesar de la crisis. Y no dejamos de hablar del oro amarillo de nuestra tierra porque Madrid Fusión entregó el pasado miércoles el Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva. Un certamen con representación navarra gracias a la cocina de Coldo Rodero. Diana Díaz triunfó hoy en Madrid Fusión en el Certamen Internacional de Cocina con Aceite de Oliva gracias a este oleomiel de alcachofas y ostras. Apenas ha tenido una hora para elaborarlo y a pesar de los nervios convenció al jurado que le otorgó un merecido tercer premio. Cuando concursas en esta cosa quieres, yo sé, ganar, ¿no? Pero bueno, el tercer premio también está bien y estoy muy contenta. La propuesta de Diana aúna el sabor del mar con lo más típico de la huerta navarra. Es un mar y montaña. Hacemos sabor terroso de la alcachofa, lo mezclamos con el sabor marino y yodado que tiene la ostra. Y luego elaboramos un pilpil con una base de miel lleva, mielito, millo. Y los productos navarros han sido también la base del pincho que Abel Díaz presentó en el certamen organizado por Paradores. Con destreza transformó el pimiento de piquillo, la alcachofa o el espárrago, dándoles una imagen nueva pero conservando el sabor original de las verduras. Es un canerón de pimiento del piquillo asado, relleno de una crema de queso y de azaba al ahumado, unas espumas de espárrago blanco. La marca Reino Gourmet también ha querido sumarse a este gran escaparate que es Madrid Fusión para dar visibilidad a las verduras de invierno. Y qué mejor manera de comer el cardo, la borraja o la chicoria que marinándolas con el mejor vino rosado. Y ante la demanda de estos días se puede decir que las verduras están de moda. En tan solo un día se llegaron a consumir las 600 raciones que estaba previsto repartir en las tres jornadas que dura la feria. La borraja o la alcachofa, cuando la sacamos aquí, que la cocemos, con las posibilidades que tenemos, dura cinco minutos, seis minutos. Pim, pom, viene la gente, pam, 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 y se acaba en un momento. Poco a poco y gracias al trabajo de todos, los productos navarros se sitúan en lo más alto. Con Alta Cocina Navarra despedimos el programa de hoy. La semana que viene regresamos con más actualidad, la más destacada en los últimos siete días. Sean felices y disfruten de la semana.